No estoy muy de acuerdo, creo que se deben a la selección, deberían de voltear a otros lugares, a otras partes del mundo, por ejemplo Neymar no condiciona, Messi no condiciona y finalmente están con sus selecciones, debería ser un orgullo, todos los jugadores deberían de participar. Yo creo que habla de una desmotivación de todos los jugadores y habrá que ver por qué. Lo del chicharito sí lo entiendo, si es porque va a ser papá yo también, antes muerta que no está en el parto de mi hijo. Yo no sé si el chícharo vaya a llegar al 100% a un mundial, y ahorita deberían de estar pensando en el siguiente mundial y estar jugando con jugadores que ya no van a participar en el siguiente mundial, no tiene ningún caso estarlos llamando, hay que estar fogueando a jugadores. Es una verdadera vergüenza lo que pasa, porque si estos jugadores en Argentina diríamos que tienen el pecho frío como Messi, el que no quiera que se vaya al demonio, se supone que hay mucho talento, nada más falta que se pongan a jugar juntos y que metan goles. Los jugadores que están jugando en Europa le dicen, oye tienes que venir a México, y se encuentran en una encrucijada. El estilo de vida europeo, los sueldazos, los contratos, mi familia, lo bien que me lo paso frente a la selección mexicana, y luego la prensa, cómo me maltrata, y luego los intereses, y luego la corrupción dentro de las confederaciones involucradas, ay Dios mío. Bueno, podría haber un montón de respuestas, la verdad es que podríamos pasar desde las estrictamente políticas económicas, por supuesto las nacionalistas, o falta de, en este caso, incluso hasta las filosóficas, y las generacionales, porque el chicharito Carlos Vela, pues ya son otra generación a las que estaba acostumbrado el mundo, no nada más México, sino el mundo. Bueno, desde el punto de vista económico, un jugador de fútbol o un trabajador puede decir, gano más o gano menos en otro lugar. Sin embargo, yo que soy el padre del análisis superior, le garantizo, no todo es dinero. Representar a México debe ser un honor superior al de ganar poco más, poco menos de dinero. Simple y sencillamente, ser mexicano es un honor. Bueno, si no quieren venir a jugar con la selección y no están lastimados, o no tienen verdaderamente un problema grave en lo personal, esos jugadores tendrían que ser dados de baja. Si algo creo, creo, como aficionado que soy, que necesita la selección es el cariño por la camiseta y el fundonor, que no dé lo mismo ganar o perder, y que no dé lo mismo estar o no estar en la selección. Si no quieren venir, adiós. Yo lo adelantaría, yo haría lo que está haciendo Gerardo Martino. Si esto es con lo que me voy a enfrentar para el próximo Mundial, pues hay que consolidarlo, hay que solidificarlo y hay que darles la confianza a los jugadores que están llegando. Hablaría con ellos, trataría de motivarlos, me gustaría ver qué es lo que está sucediendo con todos mis jugadores, y si de plano no, hay muchísima gente que quiere estar ahí. Que esté el que quiera estar. Está bien, que el que no quiera estar, no esté. Mejor estoy con gente que de verdad, de corazón, quiere estar en la selección. Al que no quiera, lo corto. Yo creo que ellos pierden mucho más, y yo creo que este cuate, el nuevo director técnico de la selección nacional, va bien, va viento en popa, y yo creo que el día de mañana México hace una gran potencia. Siempre habrá que invitarlos, siempre habrá que tener a los mejores jugando en nuestras canchas, pero si no quieren o no pueden, la verdad es que por sobre todas las cosas tiene que imperar la libertad de los jugadores a decidir si quieren venir. El padre del análisis superior no ruega, tampoco se equivoca. Jugador que dijera que no se presenta a una convocatoria, no lo vuelvo a llamar, no lo incluyo, porque al final del día hay muchos buenos jugadores, muchas personas que sí tienen honor de representar a México. Bueno, si yo estuviera a cargo de la selección, no tengo la menor idea qué haría, pero si alguien no quiere venir a jugar a nuestro equipo, a nuestra selección, que no venga, que se vaya y otras cosas. Adiós, que les va muy bien. Adrenalina, Domingos y SPM, participa en Imagen Televisión.